¿Qué estás haciendo? Quieto, quieto, abajo. Lamento mucho eso. Está bien, ¿podría abrir el ascensor? Mi auto no arranca y necesito subir por un taxi. Sí, claro. ¿Dónde está mi tarjeta? Disculpe. ¿Dónde escondí la tarjeta? Iré a hacer mi ronda. ¿Qué le sucedió a su auto? No tengo idea. Quizás dejó las luces prendidas. No, no lo creo. Tengo cuidado con eso. ¿Sabe qué? Sucede a menudo. Es instintivo. Conduce hacia aquí, está oscuro. Sucede. Aquí está. Grandioso. ¿Sabe? Estaba pensando. Tengo una batería. Si eso está fallando, quizás podría arreglarlo. ¿Qué opina? Gracias, pero tomaré un taxi o se me hará más tarde. No, no, no. Quizás demore más tomar un taxi. Es nochebuena. Así que... Ah, pero como usted guste. Lo que quiera. ¿Cuánto tardará? Unos minutos. Deme un segundo. Claro. Dios santo, ¿por qué me pasa esto? Celebraremos una blanca Navidad también en un ambiente de armonía. Gracias.